Mis hermanitos, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo están todos ustedes? Hoy estoy en casa, tomándome un poquito de descanso y es el día que puedo aprovechar para hacer videos de este tipo. Me habían preguntado, ya me habían comentado, y sé que es un tema que a veces no todo el mundo tiene por ahí al 100% controlado, entonces quería hablar sobre las actualizaciones del GPS. Aquí tenemos a Don Garmin, a ver déjeme prenderlo, que aquí aquí está Don Garmin, ok. Ok, entonces, yo recomiendo, siempre he recomendado la utilización de un GPS para camiones. ¿Por qué? Me parece una herramienta muy útil, especialmente cuando estamos novatos, novatos, esta herramienta nos sirve muchísimo. Cualquier herramienta que nos ayude a hacer el trabajo de una manera más cómoda y más efectiva, yo pienso que es una buena herramienta. Entonces, siempre he recomendado el uso del GPS. Este es el OTR, el Garmin, que es una marca que yo siempre he recomendado, me gusta muchísimo. Los productos de esta marca. Este es el OTR 1000, que es la pantalla de 10 pulgadas, pero obviamente, pues, hay también de, hay más pequeñas, hay gente que este tipo, estas pantallas les parece muy grande, muy incómodas. A mí, en lo personal, me encanta, estoy encantado con esta pantalla así de grande. Pero, pues, hay diferentes tamaños, diferentes opciones. Ok. Yo, normalmente, hago la actualización porque, claro, estos dispositivos hay que estarlos actualizando. Las actualizaciones son gratuitas. Cuando tú compras esto, ya las actualizaciones vienen gratis de por vida. Pero, si no lo estás actualizando, pues, obviamente, las carreteras cambian, las ciudades cambian, las normas cambian. Entonces, este GPS te da muy buena información, pero si nunca lo actualizas, pues, puedes estar cometiendo errores o te puedes estar metiendo por lugares que no, que no son los correctos. A veces, me hacen mucho ese comentario, el GPS me mete por zonas que no son, el GPS me mete por lugares que no son. Dos cosas. La primera, asegúrate de estar actualizado. Y la segunda, nunca, nunca, nunca un GPS está por encima de las normas de tráfico de los avisos, las señales que hayan. Si el GPS te está diciendo, giren esta calle, y ahí hay un letrero grande que dice que la calle está cerrada, pues, no te metas, hermano, eso es pura lógica. Pero, 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 muchas veces le echan la culpa, como que esos no sirven, esos aparatos no sirven, ¿no? En realidad es una guía muy buena, pero tus ojos siempre tienen que estar puestas en la carretera. Al GPS le echas un ojito o escuchas la indicación, pero tu sentido, tu vista tiene que estar en la carretera y tus cinco sentidos en lo que estás haciendo, no ir pendiente ahí del GPS, mirando, mirando el GPS, a ver cuándo te muestra una indicación. Eso es un error tremendo. Entonces, las dos maneras de actualizarlo son por medio de la computadora o de manera inalámbrica con el Wi-Fi. Por eso yo lo hago en casa cada vez que llego, cada mes, mes y medio, yo lo estoy actualizando por el Wi-Fi que tengo en casa. Para mí es más cómodo, es más rápido, no sé, la aplicación, meterme a conectarlo a la computadora es más engorroso que el cable, que hay que abrir el programa, que hay que meterte y a veces no me ha gustado la manera de actualizarlo, pero también se las voy a pasar ahí por si alguien la quiere hacer, no hay ningún problema. Ok, empecemos aquí con la computadora. Déjenme grabar esta pantalla para mostrarles algo que me parece importante. Ok, a ver si empieza por aquí. Aquí está lista. Ok, empecemos a grabar esta pantalla. Lo primero es, déjenme poner esto por aquí por un lado. Lo primero es, les voy a mostrar aquí de Garmin la página. Garmin.com, aquí está. Garmin.com, pues obviamente aquí están todos los productos que tienen. Si te quieres meter por el lado de lo que nos compete como camioneros, aquí está en automóviles y aquí está semi-trucks. Y aquí están todos los productos que tienen para camiones. Están los GPS, está lista de libros electrónicos, nunca lo utilicé. Están las cámaras buenísimas, muy útiles. Y estas cámaras de reversa, que también por ahí me han hablado mucho de cámaras de reversa. Tengo que hablar de ese tema. Pero bueno, ahorita lo que voy a hablar aquí dentro de la página de Garmin.com, está aquí para que tú crees un usuario, para crear un usuario tuyo. Entonces aquí hay tres opciones que son cuenta, órdenes y para entrar. Yo voy a entrar con un correo que ya tengo. Voy a poner la huella aquí. Aquí ya tengo creada esta cuenta hace no sé cuántos años. ¿Por qué? Porque yo he utilizado mucho tiempo estos productos Garmin. Y actualmente tengo aquí en mi cuenta, meto aquí cuenta, les quiero mostrar esto, el perfil. Y aquí están los productos que tengo registrados. Yo tengo registrado aquí un GPS de estos de hiking, de montaña, que lo utilizamos por ahí de vez en cuando con alguna actividad. Y aquí tengo dos cámaras. Tengo la cámara, esta la 65W. Esta cámara fue una cámara, ya les cuento la historia de esta cámara. Y por eso lo importante de registrar tus productos. Yo todos los compro con Amazon. En la descripción del video está el link de todos estos productos. Los compro con Amazon, pero los registro con Garmin. Cada vez que compro con Amazon, los registro con la compañía propietaria por el tema de las garantías. Y aquí está el 66W, que es el que tengo en el camión. Y siempre creo que es muy importante que estemos cubiertos con una cámara de seguridad en el camión. Yo creo que es de ley que tengamos una cámara. Y en el carro también, en mi carro, en mi camioneta también tengo una cámara. Porque recuerden que siempre es bueno tener una prueba de cualquier cosa que pueda suceder. A veces me dicen, John, y si hago algo, si tengo un ticket o tengo una multa, con mi licencia de carro, mi licencia normal, me perjudican con mi licencia de camión. Es que tú no tienes una licencia de carro y tú no tienes una licencia de camión. Tú tienes una sola licencia que te sirve para manejar carro y camión. Pero tienes una licencia. Así que si te agarran porque te pasaste una luz en rojo, porque tienes exceso de velocidad, porque ibas borracho, por lo que sea, con tu licencia normal. Claro que te afecta con el seguro del camión o cuando vayas a pedir un trabajo o cuando te corran el récord. Todo te va a quedar. Todo te va a quedar grabado ahí. Entonces no tenemos una licencia para el carro y otra para el camión. Tenemos una sola licencia. Por eso yo tengo una cámara tanto en el carro como en el camión, porque nunca se sabe qué puede pasar y siempre es bueno estar cubierto. Cuando me dieron a mí el primer y único ticket que me han dado, que fue una vez que la primera vez que salí de California y me metí por un lugar que no tenía que haberme metido. Y el policía me detuvo y me dijo que yo estaba evitando una báscula y le expliqué. Me dice ok, te comprendo, pero te voy a poner la multa porque yo le dije estoy siguiendo las señales del GPS. Me dices que al GPS no le puedo poner la multa, te la voy a poner a ti. Y después cuando estaba renovando mi licencia de mi carro, el seguro de mi carro, me estaban cobrando de más por esa violación. Le dije espera, es que sube trabajando. Entonces me tocó hacer una carta y explicarles y todo el cuento. Entonces no hay una licencia para el carro y otra para el camión. Hay una sola licencia y por eso trato de estar cubierto lo mejor que pueda cuando manejo cualquier vehículo. Ok, y aquí por último tengo registrado el Garmin actualmente, el GPS, perdón, el OTR1000. Ok, aquí tenía el 785 el que vendí, pero obviamente lo vendí, pues lo saco de acá. Entonces, mire, aquí esto les iba a mostrar. Vuelvo aquí a mi cuenta y aquí tengo, perdón, en las órdenes. Me meto aquí las órdenes. Mire, tengo aquí esta cámara, la cámara la 65W, que es la que tengo actualmente en mi carro. Esta cámara. Yo hice una orden de reparación porque esa cámara la te había comprado y como a los 6 meses dejó de trabajar. Más o menos 6, 8 meses. Esto fue en enero del 2019. Yo empecé a trabajar, yo empecé con mi licencia como en agosto del 2018. Sí, más o menos 6, no, 5 meses. No sé, la cámara se bloqueó. No trabajó más, no quiso prender más. Resetí, le hice de todo y ya no funcionó. Entonces me hice el reclamo a Garmin y me dijeron, manda la cámara. Ellos te pagan el en vivo. Ellos te mandan un correo electrónico con la etiqueta para que tú mandes la cámara. Eso fue en enero 20 del 2019 que yo abrí la orden. Ese mismo día o el día siguiente se las mandé. Y en enero 28 del 2019 ellos me mandaron una cámara que no fue esa cámara arreglada. Fue una cámara completamente nueva. Entonces, por eso es bueno tener registrado para las garantías y Garmin ha respondido muy bien. Por eso yo siempre recomiendo esos productos de Garmin. Ok, cuando te vienes aquí en Garmin, vamos a hablar de la actualización en la computadora. Cuando te vienes a Garmin, a la página de Garmin, aquí en la parte de abajo hay un link a un sitio que se llama Garmin Express. Aquí está bajito, Garmin Express. Cuando tú te vienes a Garmin Express, aquí te dice que esto es para manejar y actualizar todos tus dispositivos Garmin. Desde relojes, GPS, cualquier cosa que tengas de Garmin. Entonces aquí está, la aplicación la puedes descargar para Mac y la puedes descargar para Windows. Depende del sistema operativo que tengas. Aquí me sale resaltado Mac porque reconoce que estoy trabajando en una Mac. Yo ya tengo la aplicación, pero aquí simplemente le dices si la quieres descargar para qué sistema operativo y es muy fácil como instalar cualquier aplicación. No nos vamos a enrollar en eso. Aquí está la aplicación ya instalada, se llama Garmin Express. Cuando yo la abro, aquí me aparece Garmin Express, el OTR1000, porque es un dispositivo que yo ya he conectado por medio de esta aplicación. Entonces solamente si tienes alguno nuevo le dices añadir dispositivo, pero cuando lo añades ya te queda ahí grabado para toda la vida del mundo. Entonces solamente lo tienes que añadir una sola vez. Aquí ya me sale el OTR1000 y aquí hay un numerito 4, significa que desde la última vez que lo conecté, que lo actualicé, han aparecido 4 nuevas actualizaciones. Si yo le doy clic acá, me dice que lo tengo sin conexión, no lo he conectado todavía a la computadora, pero me dice que hay actualizaciones disponibles. Si le veo al detalle, si vengo aquí donde dice ver detalles, aquí están las 4 que están disponibles. Hay una de los mapas, cobertura completa de Norteamérica, hay otra que es de American English, esto es como que, ah para los comandos de voz, para el comando que dices el OK, OK Garmin y le mandas a hacer los, estos dispositivos tienen comandos de voz, tanto el GPS como la cámara tienen comandos de voz. Aquí hay uno que dice una de traducción, una actualización de traducción y aquí hay una traducción de tráfico, OK. Esas son las 4, yo podría decirle instalame solamente esta o instalame solamente esta o instalar todo. Aquí simplemente tengo que tener el cable, cualquier cable mini USB o mejor el cable que te viene con el GPS, entonces lo que hacemos es prender el GPS, lo dejamos así en la pantalla inicial, lo conectamos a la computadora y ahí me va a aparecer la conexión. A ver, ahí dice conectado. Y simplemente le digo instalar todo, pero a mí todo este asunto pues no, me parece que es más, da más vuelticas. Por aquí se podría hacer y por aquí podríamos instalar una actualización. No lo voy a hacer para mostrarles la otra manera, pero hasta aquí está todo. Creo que lo más claro que pude hacerlo, simplemente instalar y sigue es el proceso. Él empieza a descargar los archivos, se reinicia y luego se instala la actualización y ya está. Vamos ahorita al otro sistema porque no todo el mundo tiene una computadora a mano y porque a lo mejor es un poquito más engorroso hacerlo de esta manera. Mira, simplemente vamos a desconectarlo acá. Lo que sí les recomiendo es que cuando vayan a hacer la actualización por el siguiente método tengan conectado a la corriente el GPS para que no se le acabe la batería. Si se está actualizando y a media actualización se le acaba la batería, él se apaga y las instalaciones cuando no quedan completas después el GPS no funciona bien. Bien, entonces déjenme pasar aquí, voy a conectarme aquí a la corriente. Déjenme cambiar de ubicación el cable. Ok, y ahorita vamos a venir aquí a el GPS como tal. Vamos a conectarlo a la corriente nuevamente para que ahora sí tenga batería. Aquí se está cargando la batería. Ok, lo primero. A ver, déjenme ponerlo aquí que lo tengo fuera de imagen. Perdonen por eso, no me había dado cuenta. Ok, lo primero que tenemos que tener es una conexión a Internet, una conexión Wi-Fi. Por eso siempre lo hago aquí en la casa. Entonces, que es más cómodo, más tranquilo. Igual te puedes ir a un Starbucks y conectarte ahí o donde quieras. No traten de hacer estas conexiones conectado al Internet del teléfono. No creo que sea lo mejor. Es muy demorado, de pronto te llaman, de pronto necesitas el teléfono, de pronto se cae la conexión, no se instala bien la actualización. Demasiado enredo. Entonces, cuando tengan por ahí Internet, se conectan. Lo primero que tienen que tener, pues, es la conexión a Internet. Como les digo, si no la tienen hecha, se meten aquí en configuración, donde dice redes inalámbricas. Aquí está Wi-Fi. Y yo lo tengo, por ejemplo, aquí ven que está conectado a la red de Avilés, que es la red que tengo aquí en casa. Y pues siempre se va a conectar cada vez que llego yo a casa. Se conecta automáticamente. Esto lo hice la primera vez. Muy sencillo. Y si no lo han hecho, pues, simplemente eligen cuál red se quieren conectar. Le ponen la clave y ya está. Creo que todo el mundo sabe hacer una conexión a Internet. A Wi-Fi es bien sencillo. Para las actualizaciones, hay que venir aquí. Aquí en configuración. Y aquí dice actualizaciones. Ese es como el camino más corto. Y él empieza a buscar, dice, buscando actualizaciones en el sistema. Y me aparece que hay una actualización disponible. No significa que haya una. Significa que hay. Él no te dice aquí cuántas hay. Pero si no hay, pues, te dice, no hay actualizaciones. Si hay una o muchas o como cuatro que ya vimos que están pendientes. Él te va a decir, hay una actualización disponible. Y esas flechitas azules significa que tanto los mapas como el software tienen actualizaciones disponibles. Si no estuvieran esas, si no hubieran actualizaciones, esas flechitas azules no saldrían. Aquí simplemente nos vamos a ir a decirle descargar. Antes de comenzar, dice que la conexión de Internet debe ser estable. O sea que si estás en un Starbucks, no te vayas a ir de ahí porque se te corta la conexión. Y ya no puedes actualizar en el camino. O si se te está acabando la conexión. No sé. Siempre he pensado que mejor una conexión en casa o en una compañía donde puedas sentar tranquilamente. A hacer esto. Y dice que debido al espacio limitado de disco, se puede ampliar con una tarjeta. Pero simplemente yo con el disco, con la memoria interna que ya trae, es suficiente. Y que la navegación no va a estar lista hasta que finalice la actualización. Entonces le damos a continuar. Dice cuál es la actualización, qué es lo que va a hacer. Le das a aceptar. Y él empieza a trabajar. Esa línea empieza descargando actualizaciones. Ya dice actualizaciones. Ya no dice una. Ya dice que son varias. Y este es un proceso que lo vamos a dejar aquí tranquilito. Asegúrense de que esté conectado. Asegúrense de que tenga, de que la conexión en internet sea estable. Y aquí se pueden ir a hacer ustedes algunas cosas que él va a ir trabajando poco a poco. No hay ningún problema. Cuando él termine, se va a apagar y se va a reiniciar. Y va a instalar las actualizaciones. Así que vamos a estar tranquilos. Vamos a darle un poquito de tiempo que lo haga. Miren, se va oscureciendo la pantalla. Si ven, pero él sigue trabajando. Se va oscureciendo, se va oscureciendo hasta que se apaga. No se preocupen. Él está trabajando todavía. Él sigue trabajando. Él sigue actualizándose. Lo que pasa es que yo le tengo configurado. En las configuraciones se le puede poner que la pantalla se oscurezca. Mientras no estás en una ruta. Mientras no está guiando en una ruta. Pero no significa que se haya parado. Si le damos aquí al botón Power que está por un lado. El botón de encendido. Aquí le das otra vez a aceptar. Y ves que él ha seguido trabajando. Él sigue descargando. En este momento ya lleva un 75, 70% de descargas. Vamos a esperar a que se complete la barra de actualizaciones. Bueno, mis hermanos. Después que se llenó toda la barrita. Dice que la actualización está lista. Y te dice lo que instaló. Aquí instaló dos, cuatro, cinco cosas. Algo así. En fin. Eso ya no vamos a entrar en esos detalles. Y aparece la opción que dice reiniciar e instalar. Recuerden mantenerlo conectado a la corriente. Vamos a reiniciar e instalar. Le dice que notas importantes. Que si se interrumpe la instalación. El dispositivo podrá dejar de funcionar correctamente. O quedar inutilizable. Cuidado con eso. No desconecten la corriente. Déjenlo ahí que él se haga todo el proceso solito. Solito, perdón. Espere a que haya terminado la instalación. Antes de utilizar el dispositivo. No desconecten de la fuente de alimentación. Y si se produce un error. Utiliza Garmin Express para actualizar. Es decir. Si se presenta algún error. Hay que conectarlo con la computadora. Y con la aplicación que les mostré hace un momento. Garmin Express. Pero las actualizaciones normales. Yo nunca he tenido ningún problema. En hacerlas con este sistema. Así que le damos a aceptar. Y reiniciando para instalar la actualización. Ahí está instalando actualizaciones. Actualizado, actualizado. Tu dispositivo está actualizado. Así que en este momento. No hay más actualizaciones. Para hacer. Y pues eso mis hermanitos. Eso es todo por el día de hoy. Aquí les voy a dejar el link. De la primera parte. De lo que fue la configuración inicial. De este dispositivo. Ahí está también la aplicación Garmin Dry. Que si ustedes quieren tener conectado. El GPS con el teléfono. Para que les dé lo del tráfico. El estado del tiempo. Todo eso. Yo sinceramente no utilizo esa aplicación. Me parece muy redundante. Yo prefiero utilizar el Google Map. Para esas cosas. Google Maps. Entonces ya es decisión de cada uno. Como les digo. Si quieren ver toda esa información complementaria. Ahí les dejo el link. Del video. Para que lo puedan ver. Y muchas gracias por su tiempo. En ver este video. Por su apoyo al canal. Por sus comentarios. Por sus likes. Por suscribirse. Cuídenseme mucho. Espero que el video haya sido de su agrado. Cuídenseme mucho. Dios me los bendiga. Y hasta la siguiente. Bye bye.